Caminando por la vida He encontrado una paloma Que me dijo esta herida Sin saber si volaría Que me dijo esta herida Sin saber si volaría Volarás 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 No perdiendo la esperanza Encontrándote a lo bello Invitando a otras palomas Para que ocupe nuestro cielo Volarás 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 Música Yo le dije inventa un rumbo, para que volvemos todos En esta suerte de nuevo, queda aún un largo techo Ven acá, sueño de nuevo, queda aún un largo techo Volarás, volarás Volarás, volarás En recanto ya los vientos, en contacto el aire duro Castigando los momentos, vamos juntos por el mundo Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás